¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tal como nos comprometimos hace dos sábados, hicimos una convocatoria amigos para recibir denuncias de robos agravados, asaltos, abusos, crímenes de muchos ciudadanos que son golpeados por la delincuencia peruana y extranjera. Y tal como prometimos, estamos aquí en la delincre con el jefe de esta dependencia policial, el general Luis Flores, quien va a escuchar los casos de cada uno de ellos. Entonces, aquí estamos con este primer grupo que se encontrará con el general Luis Flores. Ahí les informamos. Agradecemos su buena disposición, cumpliendo también su palabra y nosotros también, ya se ha dado este encuentro, este primer grupo de nuestros lamentablemente afectados y han perdido un familiar de manera cruel y sangrienta. Vamos a escuchar primero el caso de Luis Giancarlo Girao Durán. Él fue asesinado en la estación de Tren La Cultura el 4 de marzo del 2022 con un perduillo por delincuentes de nacionalidad extranjera, en este caso venezolanos, y aquí está su esposa hoy. Buenos días, general. Cuando yo le doy a conocer mi caso, justamente el 4 de agosto del 2022, mi esposo regresaba de una región de su hermano en Surco, ya para llegar a la estación La Cultura, subieron un grupo de extranjeros entre venezolanos y colombianos, según los testigos, y se pusieron a vender turrones dentro del vagón del tren. Estaban con música a todo volumen, faltando respeto a los pasajeros. Uno de ellos le ofreció un turrón a una señora y la señora no le quiso comprar y se pusieron prepotentes con la señora. Ahí fue donde mi esposo defendió a la señora. Y los tipos se fueron contra mi esposo. Empezaron a insultarlo, la gente gritaba, les decían que los bajen, el cual, los seguridad que estaban ahí, no hacían nada. Para llegar a la estación La Cultura, apareció la policía ferroviaria, solo un agente. Dicieron que bajen los extranjeros, pero al momento de bajar, seguían insultando a mi esposo. Y uno de ellos le dio un puñete, según los testigos, y mi esposo le decían, sal, sal. Y mi esposo, al momento de salir, vino uno de los extranjeros y lo apuñaron en el corazón. El asesinato de mi hermana ocurrió en San Juan de Luligancho el día 19 de julio de 2023. El día sábado, mi hermana cumplió un mes de fallecida. Las investigaciones se están realizando con la de Pintri de San Juan de Luligancho II. Ellos tienen el caso. Las investigaciones van muy lentas. Yo estoy muy pendiente de ello, pero siento que falta que le pongan... ¿En qué, en dónde fue? ¿En el tren? ¿En la estación del tren? No, no, no. Allá. San Juan de Luligancho. ¿Cuál es su nombre? Picaflor. ¿Cuál es su nombre? Sofía Chubes. Sofía Andréa Chubes. Escucha la voz del pueblo. Yo soy la gente de aquí. La gente de abajo, del día a día. Mi hijo es oficial. Y lo mataron de una manera que yo no lo puedo entender. Y da tanta la venganza que le dieron. Le destrozaron sus pulmones. No se llevaron la camioneta que aún se estaba pagando. Pero para inmovilizarlo primero tuvieron que balear la llanta porque él no les iba a dar tregua. Mi hijo era una persona muy delimosa, muy valiente. Y tenían que haber ultimado para que hagan su fechoría. Hay comentarios que yo no lo sé. Dicen que fueron dos motos. Dicen que fueron una moto. Pero le dieron cinco balazos a él y a la camioneta también. Yo no puedo hasta hoy día superar la pérdida de mi hijo. Yo no sé tantas cosas en mi cabeza. Si lo mandaron liquidar, venganza, odio. No lo sé porque mi hijo no era un delincuente. Jamás sus compañeros no lo conocían. Sus amigos. Yo como madre. Entonces, gracias a Dios que también en la tierra hay ángeles que de tal manera se presentan. Un motivo por el cual estamos desfregados por la delincuencia en este momento es que la policía estamos atados de mano. No pueden hacer más por la ayuda de la ciudadanía. En el año 2012 ocurrió un operativo de Puente Piedra. ¿Usted lo sabe en general? Sí. ¿Cómo que es cierto? Abatimos a cuatro delincuentes. Yo pertenecía a las subunidades de las tácticas. De estos cuatro delincuentes, tres eran policías. Que venían siendo investigados de tiempo atrás por extorsión, secuestro. Abatimos a cuatro delincuentes. Estos cuatro delincuentes tienen sus familiares y fuimos denunciados. Ese grupo de policías que intervenimos aquella vez fuimos investigados por la Fiscalía de Puente Piedra. Posteriormente, a la apelación del archivamiento que hizo Puente Piedra, nos investigó la Fiscalía de Cono Norte. También lo archivó al no encontrar indicios probatorios o medios para que nos denuncien. Y posteriormente a eso, la familia apeló y subió la investigación acá, a la Fiscalía de Lima. Quien también hizo una investigación prolija y, producto de la investigación, nuevamente archivó el caso. Paralelamente, la investigación en contra o en favor de la verdad va avanzando. Se capturan dos delincuentes más, a los cuales se le da 25 años de cárcel a uno y a los otros 20. En primera instancia, o perdón, 20 y 15 años, respectivamente. Y posteriormente, ante la apelación de su defensa, la Corte Suprema le da 25 y 20 años a cada uno de los delincuentes. Con pruebas que el Ministerio Público, que ya hasta ese momento, le haría alcanzado a la defensa. Estamos hablando del año 2017 o 2019. Pruebas, entre comillas, que el Ministerio Público había fabricado. Lo cual fue investigado por la Corte Suprema, o bueno, fue visto por la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, igual, indicó que eran delincuentes y por eso es que les aumentó la pena. Bueno, con eso, ¿qué más? Pues, ¿no? Están indicando de que, en realidad, nuestro operativo ha sido un operativo en contra de la delincuencia. Pero, sin embargo, en el año 2016, o meses antes, por denuncia de la familia y por un coronel que ha pedido a Moreno Panta, nos denuncian a nosotros anti-inspectoría, social e investigación, y bueno, seguramente usted ya conoce eso. No quiero redundar mucho en este tema. Pero el punto es que ahora ya está judicializado. Ya a estas actores la policía, pues, no puede ser nada, ¿no? Y no te diría que había hecho nada, solamente investigar, como debía haber sido, tal como fue en su momento. Bueno, el caso está judicializado. La fiscalía, esperamos que presente denuncia fiscal recién en abril del próximo año, luego de ocho años de investigación, que no ha encontrado absolutamente nada, y está fabricando testigos en reserva, está fabricando colaboradores eficaces. Y lo peor, que está usando un perito, que ha sido perito de la Policía Nacional, que me ayudan a retirar a López Caicho, que ahora es perito del Ministerio Público, y que está amañando las pruebas periciales que antes de las hizo, las está volviendo a rehacer, poniendo objeciones, y que pudo haber sido esto, que sí es un proyectil de 9 milímetros, pero también puede ser un 7 de 32. O sea, está desigualizando los mismos peritajes que él hizo en aquellos tiempos. La justicia con nuestros familiares, que los sentimos como propios. Es un primer grupo de las muchísimas denuncias que hemos recibido en general. En este encuentro con el general Luis Flores, jefe de la edinquil, que va a encaminar con decisión cada uno de estos casos muy dolorosos para muchísimos peruanos. Que sí hay miles y millones de peruanos que estamos en total sentido de abandono, de indefensión con respecto a nuestras autoridades. Ojalá la Presidenta de la República y el Congreso de la República firmen esta ley para que se expulsen los delincuentes extranjeros de nuestro país, que tanto daño le están haciendo para los fallecidos, los asesinados. Quizá no volverán a la vida. Quizá el dolor de las familias, de las esposas, de los niños, de sus hijos y madres, no sea un bálsamo para ellos en encontrar a los culpables. Pero se tiene que hacer justicia. No puede haber impunidad contra estos criminales, contra estos miserables que le quiten la vida a nuestros hermanos peruanos. Para Luis Girado, para Sofía Chumbes, para Max Miranda, que ya no están entre nosotros, que tengan la seguridad que sus familias encontrarán justicia. Ahí les contamos, amigos. Gracias. Gracias.